Leonor Portillo limpia, pinta y adorna la tumba de sus seres queridos en el Cementerio General de San Vicente. Se prepara para el 2 de noviembre y poder llegar a enflorar como lo hace todos los años. Ya el 2 ya venimos toda la familia a enflorar. ¿Y qué es lo que hacen ahora? Ahorita estamos pintando, estamos preparando ya para ese día. Esta es una tradición que muchos realizan para recordar al ser querido que ya partió de este mundo. Mientras unos se dedican a restaurar las tumbas, otros deciden adornar con flores antes del día establecido. Un recordatorio que se hace siempre, todos los años. Todos los años hay un recordatorio que uno tiene, que solo muerto uno no lo puede hacer. Durante uno esté vivo, sí. Esta es una buena oportunidad para los que se dedican a limpiar y restaurar las tumbas, ya que aseguran que aprovechan para ganar un poco de dinero. Y los van pagando cada quien, que le lavamos una tumba, los pagan cinco pesos, y se las pintamos seis y así vamos. Yo me dedico a venir acá por venir a ayudar a los amigos que andan decorando sus tumbas o pintándolas para esperar con ansia lo que es el Día de los Difuntos. Para el 2 de noviembre se espera que la afluencia de visitantes a este cementerio en San Vicente sea masiva, ya que es Día de Azueto Nacional. Araceli Cedillo, Telenoticias 21.